Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Cada vez que comemos exponemos nuestro cuerpo a millones de bacterias. Existen bacterias dañinas y también beneficiosas. Abundantes estudios científicos a nivel internacional han demostrado los beneficios que aporta a la salud consumir alimentos con bacterias buenas. A estos productos se les denomina alimentos probióticos. En El Salvador no existían estudios acerca del tema, por lo que dos catedráticas de la Escuela de Química y Farmacia de la UES investigaron los efectos de los alimentos probióticos. ¿Son realmente beneficiosos? El yogur se considera un alimento probiótico. Las investigadoras se enfocaron especialmente en conocer las bondades de este producto y determinar su efecto terapéutico en la prevención y tratamiento de muchas enfermedades gastrointestinales, los alimentos probióticos, su uso, sus bondades, su relación con nuestro intestino, la importancia de consumirlos. Para muchas personas puede resultar difícil imaginar que en nuestro cuerpo habitan millones y millones de bacterias, pero no son bacterias dañinas, por el contrario, son microorganismos beneficiosos para la salud. También hay diferentes bacterias dañinas que pueden causar muchas enfermedades, incluso algunos tipos de cáncer. Hay bacterias buenas y malas. Las buenas viven en nuestro intestino de forma natural, están allí para protegernos de las malas. Las bacterias malas entran a nuestro cuerpo a través de diferentes vías, por ejemplo, la alimentación, el agua o el aire. Si nuestro cuerpo no cuenta con cantidades y variedades suficientes de bacterias buenas, no puede luchar contra las bacterias malas y nuestro cuerpo enferma. Numerosos ensayos clínicos realizados en otros países han demostrado los beneficios que aporta a la salud de los intestinos ingerir algunos alimentos específicos, por ejemplo, los alimentos probióticos. En El Salvador, no existen estudios científicos debidamente documentados que registren los beneficios de algunos alimentos probióticos y cómo estos pueden ayudar a contrarrestar o prevenir muchas de las enfermedades intestinales. Una de las personas que observó por primera vez los beneficios de algunas bacterias fue el microbiólogo ruso Eli Menikov. ¿Qué son los probióticos? ¿Qué alimentos los contienen? ¿Ayudan a prevenir enfermedades intestinales? Hay muchos estudios científicos que avalan que los probióticos tienen efectos terapéuticos sobre la alimentación. Esto ayuda al estado inmunológico de las personas, pero esos estudios se han hecho en otros países. En nuestro país nunca se había realizado un estudio en el cual se comprobara que los probióticos tienen un efecto terapéutico en las bacterias, especialmente en bacterias patógenas. El término probióticos se considera una palabra nueva y significa a favor de la vida. Con frecuencia se usa en referencia a las bacterias beneficiosas para la salud tanto de las personas como de animales. Una de las personas que observó por primera vez los beneficios de algunas bacterias fue el microbiólogo ruso Eli Menikov. Menikov en una oportunidad dijo La dependencia de los microbios intestinales con respecto a los alimentos hace posible adoptar medidas para modificar la flora de nuestro organismo y sustituir microbios nocivos por microbios útiles. Una de las definiciones más recientes de probiótico es microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades apropiadas confieren al huésped efectos saludables. Para comprender mejor el tema de las bacterias buenas, las malas y los probióticos vamos a introducirnos a un pequeño mundo al interior de nuestro cuerpo. Un lugar donde existen millones de microorganismos vivos trabajando día a día por nuestra salud. La flora intestinal, conocida también como microbiota. La flora intestinal es el conjunto de bacterias que viven en el intestino. El cuerpo humano alberga casi 100 billones de bacterias, 10 veces más que el número total de células y la mayoría de estas se concentran en el colon, aunque también hay concentraciones en distintas partes a lo largo del intestino. A estas bacterias les encanta vivir en nuestro intestino, ya que ahí lo tienen todo. Un lugar cálido, acogedor, húmedo y la comida les cae del cielo. Todo un paraíso para ellas, por lo que no permiten que otros microorganismos extraños invadan su territorio. Nuestro sistema natural de defensa reconoce todos y cada uno de nuestros tejidos, manteniéndose en armonía con ellos. Sin embargo, cuando detecta un cuerpo extraño, el sistema de defensa se alerta y reacciona en contra de ese cuerpo. La flora intestinal no forma parte de nuestro ADN. Cuando una persona nace, su intestino es estéril. Es a través de la alimentación con leche materna que la madre transfiere las primeras bacterias quienes inmediatamente colonizan el intestino del recién nacido. A los dos años, el niño ya tiene una flora muy variada, que se ha conformado a partir de su alimentación, tanto líquida como sólida. Se estima que existen más de 400 especies diferentes de bacterias buenas en nuestro organismo. Entre más variada sea la alimentación del individuo, más variada será su microbiota. Aunque las bacterias de la flora intestinal no forman parte de nuestros tejidos, el sistema de defensa del cuerpo no reacciona en contra de ellas. Al contrario, las mantiene como aliadas en la lucha contra los cuerpos extraños. Cuando una bacteria dañina entra a nuestro cuerpo, con lo primero que se encuentra es con las bacterias de la flora intestinal, quienes están listas al ataque para impedir que éstas habiten su territorio. De ahí que a estas bacterias se les conoce como buenas, pues nos ayudan a erradicar bacterias malas. Por eso mantienen una estrecha e íntima relación con el sistema inmunológico. Cuidar nuestra flora intestinal es indispensable para una vida saludable. Si nosotros cuidamos de ella, ella cuidará de nosotros. Una flora intestinal poco variada será el resultado de diferentes factores. Por ejemplo, las dietas, enfermedades inmunológicas, la ingesta de antibióticos, entre otras. Una alimentación deficiente dará como resultado una flora intestinal débil y su lucha contra las bacterias enemigas probablemente la perderá y el cuerpo enfermará. El aparato digestivo está conformado por varios órganos y uno de ellos es el estómago y otro es el intestino, que se divide en intestino delgado e intestino grueso. Ambas partes tienen múltiples patologías que se ven comprometidas por el medio ambiente, por la alimentación, por muchos factores. Entonces, todo aquello que conforma un trastorno, una disfunción de estos órganos es lo que entendemos por enfermedades gastrointestinales. En El Salvador, una de las mayores causas de consulta son todas aquellas enfermedades que afectan al intestino. A la cabeza una gastroenteritis que conforma ambas partes. Una persona que tiene vómitos, tiene evacuaciones líquidas, diarrea, dolor abdominal, ese puede ser uno. El otro puede ser una gastritis simplemente o una enteritis o lo que llamamos más comúnmente o la enfermedad de nuestro siglo, a principios del siglo pasado, perdón, que sería la colitis, que se conoce actualmente como síndrome de intestino irritable. Si nosotros analizamos cuáles son las últimas estadísticas que tiene el país, las diarreas están siempre dentro de los primeros lugares junto con las enfermedades respiratorias. Las enfermedades de transmisión alimentaria generalmente las adquieren las personas cuando ingieren alimentos altamente contaminados con cualquiera de todas esas cepas. Puede ser a través de alimentos o puede ser a través del agua o del ambiente. Actualmente una de las dificultades que tenemos es nuestra alimentación de lo garba. Se nos hace, por lo menos la mayoría de las personas hacemos un tiempo o más de alimentación fuera de casa. Lo que conlleva es de que comemos en lugares donde preparan grandes cantidades de alimentos. Y si estos no son preparados con la limpieza que se necesita, puede promover ya sea infecciones bacterianas, parasitarias, virales e incluso hongos. Son muchos los estudios científicos que han documentado los beneficios de los alimentos probióticos en la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan al intestino. Sin embargo, las investigadoras de la UES realizan su propio estudio para conocer de primera mano las bondades de los alimentos probióticos. Uno de los objetivos principales es comprobar el efecto terapéutico que ejercen los probióticos sobre bacterias altamente patógenas. Existen pocos alimentos que contienen probióticos, por ejemplo, los pepinillos, el kéfir, algunos tipos de leches y el yogur. El estudio que actualmente desarrollan las investigadoras está enfocado en un alimento específico, el yogur. Específicamente en el caso este, en el yogur. Aunque hay medicamentos, otros preparados que llevan probióticos, pero nuestro estudio se enfocó específicamente en el yogur, ya que el yogur es de fácil acceso, digamos, está en los supermercados y ahora hasta los niños, si ustedes ven en el mercado, hay yogur hasta para niños, ¿verdad? Para que ellos ya desde chiquitos vayan adquiriendo esa buena costumbre de ingerir el yogur, específicamente que tenga probióticos. Precisamente uno de los estudios era comprobar si los yogures con probióticos también ejercían efectos sobre los patógenos o adicionándole otro probiótico ejercían mayor efecto que solamente aquellos que llevaban los probióticos iniciadores que nosotros conocemos, que son los que causan la fermentación en el producto. Se le conocen como microorganismos patógenos a todos aquellos que tienen la capacidad de producir daño a la salud. En el caso del yogur, este contiene microorganismos en pro de la vida, bacterias buenas, es un alimento probiótico. El yogur es un producto lácteo, fermentado que resulta del crecimiento de las bacterias lácticas Lactobacillus vulgaricus y Estraptococcus salivarius. De esta fermentación resulta un líquido suave y viscoso o un gel suave y delicado de textura firme y uniforme. El yogur natural se caracteriza por su alto nivel de acidez, por lo que muchos productores deciden endulzarlo con diferentes edulcorantes. Existen varios tipos de yogur. Los más destacados son el firme, batido y líquido. No todos los yogures que se distribuyen en el mercado poseen probióticos. Algunos solo contienen las bacterias iniciadoras del proceso de fermentación. En este sentido, uno de los retos más grandes de las investigadoras se enfoca en conocer cuáles yogures poseen probióticos y analizar el tipo, la cantidad y su capacidad para erradicar o suprimir la actividad de algunas bacterias patógenas. Estas bacterias patógenas se escogieron de las que más producen daño en los pacientes a nivel nacional, como son la salmonella, como es el helicobacter, que es el que produce la úlcera duodenal, como es la Echerichia coli o 157H7, que ahora está produciendo insuficiencia renal, y la Listeria monocitógena, que es otra bacteria que es capaz de producir daños a nivel intestinal cuando se ingiere en unas concentraciones altas, consideradas ya patógenas para el ser humano. El estudio se realiza de manera in vitro, lo que significa que se hace de manera aislada, fuera de un organismo vivo. Dos catedráticas de la Universidad de El Salvador investigan los beneficios de los alimentos probióticos, especialmente del yogur. Ellas quieren conocer si estos ayudan a prevenir o tratar ciertas enfermedades intestinales. Este estudio está enmarcado dentro del área de salud, porque queríamos comprobar el efecto terapéutico que puede tener este probiótico sobre la salud, si puede ayudarle a las personas a mejorar su salud, su calidad de vida especialmente. Una vez que las muestras del yogur ya están seleccionadas y previamente etiquetadas, las investigadoras empiezan a procesar un total de 144 muestras. Para empezar, compramos o se proporcionaron yogur de diferentes marcas. Agregamos algunos probióticos y también los contaminamos con las bacterias, ciertas bacterias patógenas, ya que lo que queríamos ver es que el probiótico destruía, digamos, esas bacterias, o sea, las eliminaba. Las bacterias tañinas que se usaron para el estudio fueron cuatro, todas con la capacidad de provocar enfermedades al sistema gastrointestinal, Helicobacter pylori, Echerichia coli o 157H7, Listeria monocitógenes y Salmonella tibimurium. Mientras los probióticos o bacterias buenas que se usaron para la investigación son Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis y Lactobacillus rhamnosus. Las investigadoras agregaron estas bacterias buenas al yogur, luego a este yogur le agregan bacterias tañinas. En este caso, lo que se busca es conocer si los probióticos específicos agregados al yogur son capaces de bloquear o erradicar a las bacterias malas. Después de completar una serie de rigurosos pasos de laboratorio, las investigadoras procedieron a organizar toda la información generada y a continuación nos comparten sus más importantes hallazgos. Luego a través del estudio se comprobó que algunos fabricantes de yogur no le agregan el probiótico que mencionan, ni lo mencionan ni lo rotulan. Eso se comprobó dentro del estudio. Que en nuestro país, en el país principalmente, le ponen probióticos, pero en el estudio que se hizo, se encontró que un 15% no le adicionan ningún probiótico y que rotulan probióticos. Y el 85% sí rotulaba el contenido de probióticos y algunos ponían, como les mencionaba anteriormente, más que todos los que vienen de fuera, el nombre del probiótico. Entonces, como vemos ahí es importante, pues, lo que es la viñeta, poner exactamente qué es lo que tiene, si tiene o no tiene probióticos para no engañar a la población. Que crean que están ingiriendo alimento que tiene probióticos y no lo tienen. Solo dice con probióticos, pero no dicen qué tipo de probióticos le adicionan. Y eso es muy importante que en otros países, si lo mencionan, México, Costa Rica, mencionan qué probióticos le ponen y la cantidad que le ponen también. Porque hay una norma también para eso de la cantidad. Por ejemplo, está la normativa mexicana NOM 181 SCFI 2010, que es aplicada por algunos países centroamericanos y establece que la cantidad mínima de bacterias que debe tener un alimento para ser considerado probiótico es de 10 millones de unidades bacterianas, 10 a la 7, una cantidad menor a esta no ejerce las funciones benéficas esperadas en el organismo. La investigación también demostró que los yogures naturales, a los que no se les agregó probióticos, sino que contaban únicamente con las bacterias iniciadoras del proceso de fermentación, como Streptococcus thermophilus y Lactobacillus vulgaricus, son capaces de bloquear ciertos microorganismos dañinos como bacteriocinas. Un dato interesante es que los yogures sin probióticos necesitaron más tiempo para erradicar algunas bacterias tañinas. A diferencia de los yogures a los que sí se les agregó algún probiótico, su efecto fue en un tiempo menor. El estudio se hizo en un periodo de 30 días. Entonces se pudo observar que ya los 10 días, ya con probiótico ya destruía, ya no había bacteria, no había crecimiento de bacteria. En cambio, con el que no llevaba probióticos, se tardó todavía más tiempo. No quiere decir que no las pueda destruir, sí, pero se tarda más tiempo. También se comprobó que el número de probióticos que contienen los yogures disminuye conforme pasa el tiempo, por lo que es recomendable consumirlos en fechas cercanas a la producción de los mismos y evitar consumirlos en fechas cercanas a su vencimiento. Los probióticos Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis y Lactobacillus rhamnosus, que se agregaron al yogur, demostraron ser efectivos para bloquear el efecto de bacterias tañinas como la Echelichia coli y la Salmonella tipimirium. Por el contrario, estos probióticos mostraron menos efecto frente a las bacterias Helicobacter pylori y Listeria monocitógenes. Nos alegramos con la E. coli O157-H7, que logró ser inhibida en los 30 días del estudio, porque los probióticos están en refrigeración a los 30 días. Entonces, se logró la inhibición a los 30 días, ese fue uno de los grandes avances que tuvimos. La Helicobacter pylori, la cancerígena, no se logró erradicar, pero sí Helicobacter pylori, que produce la gastritis, o sea, la que está en una primera etapa, sí se logró erradicar. En resumen, el estudio de las investigadoras comprueba y reafirma lo que diferentes ensayos clínicos alrededor del mundo establecen con relación a las bondades de los alimentos probióticos, especialmente del yogur. Pero no solo eso, los resultados también mostraron diferencias respecto a lo que sostienen otros estudios. Los estudios realizados en otros países mencionan que los probióticos actúan solamente sobre bacterias gran positivas, pero en nuestro estudio se comprobó que también en tanto en bacterias gran positivas como en bacterias gran negativas, porque tratamos con bacterias gran negativas como la E. coli y la salmonella, y también lo hicimos sobre el histeria. Entonces se comprobó que es de amplio espectro. Las catedráticas especialistas en alimentos sugieren a los consumidores leer las etiquetas de los productos que compran. En este caso, cuando compren yogur, revisar que contengan probióticos, el tipo y la cantidad. Yo pienso que la población lo que necesita es una educación con el consumo de los probióticos. Y lo ideal sería que la población viera las etiquetas, las leyera, y determinara si ese producto lleva o no lleva el probiótico. Puede ser que solo lleve los iniciadores, y a veces dice yogur natural, eso lleva solo los iniciadores, pero no se le ha adicionado el otro probiótico, que es el que puede ser mejor efecto. Pero lo ideal es hacer conciencia a los productores que rotulen lo que verdaderamente tiene ese producto. ¿Qué probiótico tiene? Y lo ideal es que todos tengan probióticos. Que rotule, se dice con probióticos, pero tiene que decir qué probióticos. Por ejemplo, con probióticos que sea el bifidobacterium o dice el lactobacillus caseis. O sea, tiene que decir el nombre del probiótico. Eso es lo ideal. Las investigadoras recomiendan a la población consumir productos alimenticios que contengan probióticos, ya que se convierten en una valiosa fuente que aporta bacterias benéficas y viables, también porque proporciona nutrientes. Consumir diariamente yogur con probióticos es un hábito que mejorará su salud. Gracias. 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 Gracias.